de alta gama que han asaltado ahora a un policía en situación de retiro, le robaron su camioneta que estaba estacionada dentro de su propia cochera, así de avesados. Las cámaras de seguridad registraron todo lo que ocurrió, minuto a minuto. El robo de autos de lujo cada vez incrementa más el surco, uno de los distritos prácticamente tomado por estos raqueteros. Esta vez atacaron a un policía en retiro, donde estaba estacionando su auto dentro de su cochera. Las cámaras de seguridad de una casa contigua logran registrar el robo. Eran siete y media de la noche, los delincuentes a bordo de una camioneta Porsche, bien robada, ingresan a la calle Simón Salguero. Uno de los raqueteros baja del auto, se le cae su gorra, lo recoge y se dirige a la cochera para abordar a su víctima. Entonces estaba maniobrando para entrar. Entré, como había, como el carro es grande, la cachera es chica, entonces tenía que maniobrar para ponerle un cuadradito para poder cerrar la puerta, si no se golpea. Y ahí se me siento el cachazo en la nuca y cuando veo, veo la pistola. En segundos, el delincuente sale con la camioneta de marca Renault y huye del lugar. Según información policial, este mismo vehículo no habría sido utilizado la misma noche para cometer asaltos en la zona de la calera. Yo tomo todas mis medidas, yo no entro así nomás, yo veo todo, pero por mala suerte ese carro parece que me ha venido siguiendo, me ha venido siguiendo. Porque se ve clarito en el video que el carro se da la vuelta, yo no me doy cuenta porque se da la vuelta más allá. Como ha podido observar, estos raqueteros no utilizan cualquier auto para cometer sus robos. En este último asalto, utilizaron una camioneta Porsche, valorizada en 55 mil dólares, la misma que habría sido robada en Pueblo Libre el pasado mes de febrero. La camioneta que acaba de ser robada es un Renault Polius de color gris y de placa BBM 458. Si observa un vehículo con estas características, tenga cuidado y alerte a la policía. Bueno, vamos a un tema que...